Estos son los maganos de la bahía de Santander. Mirad qué cosa más bella. Vaya pesca que habéis hecho esta nochecita, eh. Da gusto verlo. Oye, qué bien se ha dado la pesca esta noche, ¿no? Bueno, no ha estado mal. Ha estado bien. ¿Habéis recogido unos cuantos maganos que ahora les vamos a enseñar a los seguidores del Tomavistas? Bueno, no se ha dado bastante bien otros días, ni la mitad de la mitad. No, si lo sé, si la mitad de las veces que paso no tenéis nada. Y mañana posiblemente vengáis al mismo lugar y no haya nada. Pero no vamos a descubrir dónde los habéis pescado, eh. Vamos a dejar la imagen así, con esta vista y con los maganos. Oye, pues seguir.